No, me parece que hay mucho. Bueno, listo. Vamos a ver ahora, ¿eh? ¿Qué onda? Voy con la Echo. Me puse un cargador, boludo, para tirar 800 tiros, mamá. Para que no decaiga, ¿no? Donde quiero quedar sin bala. Ah. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Team Deathmatch. Ah, estoy jugando sin gatillo Ok boludo We've taken the lead Contact Contact enemy We're out and covering I'm just too close fighter We've lost the lead No, 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 no I'm gonna get the lead Sim takes out Sim takes out Sim takes out Be advised, hostile hunter-killer drone inbound Mierda, tengo que tirar 800 tiros para matar uno Contact with enemy Enemy down, reloading, cover me Enemy contact Tied for the lead Lost the lead Lost the lead Dog is inside Contact with enemy, dog is inside Contact with enemy, dog is inside No, 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 no You idiot Aye Flaz 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 That is Is ��� ¡Qué boludo! ¡El enemigo de shock RC está llegando! ¡Ah! ¿Qué es esa troncada ahí? ¡Suscríbete a mi hermano! Siento me haber encargado a corchazo, baby. ¡Qué desastre, hermano! Hace la pistolita, se canso en la carne. Sí, sí, sí. 5 de 25.